Bienvenidos a Diario de un Viaje. Y llegamos a Morro Bay, llegamos al final de esta etapa de hoy, tenemos el forescape y ahí tenéis la famosa Morro Rock, que nosotros realmente no elegimos por la Morro Rock, ni todo esto que yo digo, es todo un sistema lunar y demás, espectacular, no sé si es un parque estatal o de aquí, o sea, estatal de California o nacional, pero vamos, es una reserva ahí muy potente, ¿vale? Pero no lo elegimos por eso porque no teníamos ni ideas, nosotros lo elegimos porque nos quedaba para hacer el tramo desde Los Ángeles a San Francisco, pues son muchos kilómetros y nosotros lo vamos a hacer en dos etapas y a partir de aquí hasta Santa Cruz, que será la etapa de mañana, es todo el Visur y queremos hacerlo tranquilos, sin prisas, sin por qué, joder, meterse 600 kilómetros, 700, 800, que hay desde hasta San Francisco para nosotros es inviable por el tema de que ya vas apurado, no te da tiempo a ver nada ni nada, ¿entendéis? Entonces, bueno, visto y Solvan, qué espectacular, Solvan, muy guapo, muy bello, muy artificial, ello muy puesto así de maqueta. Y ahora llegamos a este hotel, al Morro Bay Sons Piper, que no sé dónde tienen, aquí, ahí tienen el cartel, y tengo que decir que bueno, es muy de vacaciones, muy costero, y parece que está muy bien, parece por lo menos que está muy bien, vamos a entrar a verlo, huela limpio, cosa que no lo golea el otro, la cámara es súper, la cámara sí, la cama es súper gigante, aquí lo tenéis, vamos a dejarlo así a plena luz del día, bueno, la tele sí, es del siglo pasado, nunca mejor dicho, que estamos en el 21, tenemos lo de siempre, microondas, por si nos traemos comida con nosotros, tenemos la nevera, a ver si la abrimos, sí, 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 bueno, parece que enfría, tenemos wifi, que a ver si funciona, porque el wifi del hotel de Los Ángeles, que daba la risa, era pena y dolor, bueno, tenemos baño y tenemos allí para hacernos nuestro propio café y nuestra historia, ¿vale? Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo, y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos. Gracias.